Evangelio y reflexión del miércoles, de la sexta semana del tiempo ordinario. Se toma de Marcos 8, del 22 al 26, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera entres a tu pueblo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre el Evangelio está lleno de detalles, de gran belleza, de pequeñas frases que insinúan realidades muy profundas. Es hermoso constatar cómo el Señor se ocupa de cada persona, cómo ama a cada persona, cómo cuida a cada persona. Y aquí el Señor, a este ciego, a quien podría simplemente haber curado desde lejos, cuando se lo lleva, lo toma de la mano y lo conduce a parte. Qué hermoso gesto, a este hombre que sólo no podía caminar, a este hombre que corría muchos riesgos de tropezarse, de chocarse cosas, de caer en un pozo. El Señor lo toma de la mano y lo va guiando, como un papá, como un amigo, como un hermano. A cuantos de nosotros el Señor, en algún momento de nuestra vida, con esa misma delicadeza, con ese mismo cariño, nos tomó de la mano. Cuando todavía no podíamos ver con claridad, cuando no teníamos el conocimiento, o cuando estábamos demasiado golpeados, demasiado heridos, demasiado cansados, Él nos tomó de la mano, con tanta paciencia. Y a pesar de que a veces fuimos rebeldes y fuimos duros y no fuimos capaces de ser dóciles y obedientes, Él no se cansó una vez más de volver a tomarnos de la mano y de volver a conducirnos. Querido amigo, qué lindo es que hoy le vuelvas a pedir al Señor. Señor, Señor, tomame de la mano y conducime. Porque a veces no sé a dónde ir, porque a veces no sé exactamente qué hacer. Pero no simplemente me digas, anda para allá, anda para acá. Necesito que me conduzcas, que me acompañes. Necesito que vengas conmigo, que vayas conmigo. Pero también, en este Evangelio vemos insinuada la tarea de la Iglesia y quizá lo que el Señor nos pide a alguno de nosotros o a todos, aquellas personas que estén a nuestro lado, no solamente, no solamente les digamos hacer esto o aquello. El Señor nos invita a veces que también nosotros los tomemos de la mano, los acompañemos, caminemos con ellos sin desentendernos. querido amigo, que en este día puedas descubrir mejor, con más claridad, qué es lo que te pide el Señor y le puedas responder con un gran sí. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.